¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Poder imprimir mi ADN sin copiar, pero rindiendo un homenaje a la figura de Elsa. Cuando yo estaba muy pequeño, viviendo en el pueblo de donde soy originario, no teníamos el acceso a streamings o plataformas en las cuales uno hoy puede ver tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo que iba a casa de un amigo que estaba conmigo en la primaria y venía su tío de la Ciudad de México al pueblo y le traía unos videos donde podíamos ver las películas de Disney. Y juntos nos sentábamos junto con otros amigos para poder ver estas animaciones y fue así como me fui introduciendo un poco en este mundo tan mágico que ha sido una gran inspiración a través de los años. Para mí era muy importante hablar del empoderamiento de la mujer y esta etapa en la película donde ella se descubre a sí misma y descubre todo su poder fue muy importante para mí. Son los elementos que yo tomé, que quise transmitir mucho glamour, fuerza, magia, utilicé mucha iridicencia sobre todo eso, quería mucho brillo y esa luz que proyecta Elsa cuando se empodera. Hablar de Disney es hablar de 100 años de magia para muchísimas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!